¡Suscríbete al canal! Y a los que nos ven en Boston, Massachusetts a través de Comcast, Canal 26. Hoy con un completo balance de lo que fue la Feria, la Confesión y la Cultura en su décima quinta versión. Y muchas más noticias que se las presentamos en nuestros titulares. TELEDON MATÍAS NOTICIAS TITULARES Del 3 al 11 de octubre se llevó a cabo la Feria de la Confesión y la Cultura. El canal Teledon Matías le cumplió una vez más a todos los habitantes del municipio y a las personas que se encontraban en el extranjero. Diez personas heridas con arma blanca y dos intoxicadas con una sustancia que está aún por establecer fueron algunos de los casos atendidos en el Hospital Francisco Eladio Barrera durante la celebración de la Feria de la Confesión y la Cultura. En materia de seguridad se presentó un balance muy satisfactorio debido al buen comportamiento de la gente que asistió a los principales eventos que se realizaron en el Parque Principal. En esta emisión seguiremos conociendo los planes de gobierno de las dos candidatas que aspiran llegar a la alcaldía para el periodo 2016-2019. Con la asistencia de más de 250 porcicultores de la región se realizó el Foro Regional Porcícola en el marco de la Feria de la Confesión y la Cultura. El Papa Francisco autorizó a los sacerdotes para perdonar el pecado del aborto durante el Año de la Misericordia. En nuestra sección Minutos Saludables, el ginecólogo Emilio Alberto Restrepo nos explica qué son los quistes en los ovarios y cómo tratarlos. En elecciones 2015 le seguiremos presentando la propuesta y los candidatos que aspiran llegar al Consejo Municipal para el periodo 2016-2019. 60 jóvenes y niños del municipio se graduaron en el curso de inglés básico y 10 más en la disciplina de tecondo. El canal Teledon Matías el día de mañana transmitirá el foro de ideas con las dos candidatas a la alcaldía. Una hora y media para conocer las propuestas y sus planes de gobierno. Al final, espere la sección con lupa, que en esta Feria de la Confesión y la Cultura vio de cerca. Esta y mucha más información local en esta emisión de Teledon Matías Noticias. Y así comienza Teledon Matías Noticias. Entre el 3 y el 11 de octubre se llevó a cabo la 15ª versión de la Feria de la Confesión y la Cultura, iniciando el sábado 3 de octubre con una gran cabalgata y finalizando con un gran concierto mano a mano de dos grandes artistas de la música popular, Darío Gómez y Luis Alberto Posada. Todo esto ustedes lo vieron a través del canal Teledon Matías en directo. Una vez más, el canal Teledon Matías le cumplió a sus televidentes, transmitiendo en directo alrededor de 60 horas, en un gran esfuerzo técnico y humano. Los dormatieños dentro y fuera del municipio pudieron vivir los momentos más importantes de la Feria de los Dormatieños. Desde el miércoles se dio inicio a la transmisión que se cerró a las 4 de la mañana del lunes con la clausura de la Feria. Los artistas, el público, las trovas, los modelos y su gente se vieron a través de las pantallas gracias a Teledon Matías. Alrededor de 300 personas estuvieron conectadas en el mundo a través de nuestra señal en vivo y vibraron en sus pantallas con cada uno de los eventos. Los mejores artistas visitaron los estudios del canal para compartir algo de su vida con los televidentes. Un grupo de 10 personas, lideradas por el director del canal Luis Fernando Lopera, se comprometieron con esta causa y le cumplieron a los televidentes. El compromiso sigue vivo y nuestra razón de ser, servirle a la comunidad, es lo que nos empuja a que Teledon Matías siga siendo tu propia imagen. Y mucha atención a esta información, 10 personas atendidas por heridas de arma cortopunzante y dos más atendidas por intoxicación de una sustancia aún por establecer. Son algunos de los casos que se atendieron en el hospital Francisco Eladio Barrera durante la celebración de estas fiestas de la confección y la cultura. Tuvimos, sí, bastante heridos con arma cortopunzante, más o menos fueron 10 usuarios los que fueron atendidos. Afortunadamente fueron heridas todas superficiales y no hubo compromiso de ninguno de los órganos en las personas que fueron afectadas. Hubo un traslado primario de una persona que estaba bajo los efectos del alicoramiento, tuvo un trauma en la cabeza y estando aquí en el hospital se descompensó y hubo necesidad de trasladarlo para un hospital de alta complejidad. Descompensarse que la persona empezó a tener dificultad respiratoria, hubo casi necesidad de entubarlo, entonces el paciente era mejor trasladarlo porque como no tenemos aquí imágenes diagnósticas, no sabíamos exactamente qué consecuencias podía traerla del trauma que tuvo el paciente. Tuvimos, no sabemos con certeza, hubo dos personas el día viernes que se trajeron en las horas de la madrugada para el servicio de urgencia estaban bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, no sabemos todavía si fue escopolamina o no, los dos nos comentaban que fueron atracados como tal, pero del resto las personas fueron dadas de alta en buen estado de aquí del hospital. Lamentablemente no para las agresiones en contra del personal médico y las instalaciones del hospital Francisco Eladio Barrera. El personal se manejó no bien completamente, si tuvimos un altercado con una persona que estaba bajo el efecto del alicoramiento, la persona viene y maltrató también a todo el personal que se encargaba de brindarle la atención, una persona con un trauma en la cabeza y maltrató, maltrató con palabras soeces a todo el personal, también con medios físicos, maltrató a uno de los trabajadores de aquí del hospital. Nuevamente hacemos un llamado a la cordura a las personas para que cuando estén bajo el efecto del alcohol o algo que por favor se controlen o si no pueden controlarse es mejor que se queden en su casa compartiendo con su familia. Y en materia de seguridad, la Feria de la Confesión y la Cultura deja un balance muy positivo y sin hechos que lamentar, solo hurtos menores y riñas callejeras que se presentaron en los principales eventos de la Feria de la Confesión y la Cultura en el parque principal. El balance es muy positivo, toda vez pues que si bien se pudo presenciar, se pudo la gente percatar de la cantidad de gente que teníamos, no solamente del sector de domatía, sino de los municipios vecinos como Marbosa, Medellín, Entre Ríos, entre otros, fue allí donde nosotros, a través de nuestro trabajo, de nuestro compromiso, se logran la captura de dos personas durante las fiestas, una por el delito de tráfico de estupefacientes, como también esta persona que era oriunda del municipio de Bello, llegó acá con gran cantidad de estupefacientes queriendo vender e inmediatamente fue neutralizado por la Policía Nacional y puesto autoridad competente, en este caso la Fiscalía Seccional de Santa Rosa, como también aquellos que se dedicaban al cosquilleo, inmediatamente pues uno de ellos fue capturado, al cual se le encontró bajo su poder 200 mil pesos, que había sido producto del hurto minutos antes a un señor que inmediatamente acude a la Policía Nacional y procedemos nosotros de manera inmediata para darle captura a este sujeto por el delito de hurto. De otro lado, también fueron individualizadas dos personas, las cuales habían sido reconocidas por la comunidad de haber ingerido, perdón, de haberles ingerido escopolamina días antes, entonces allí inmediatamente a través del trabajo de los efectivos policiales que están en el servicio proceden a trasladar a las instalaciones policiales a retener transitoriamente a estas personas e individualizarlas con sus respectivos datos biográficos para ser puestos de igual manera a disposición en el caso de que sean requeridos por la Fiscalía General de la Nación por el delito, el cual se les acusa por las víctimas. De otro lado, fueron necesarias la conducción de 13 personas a las instalaciones policiales por protagonizar riñas, desde un momento intervenirlos transitoriamente en espacio público en las avenidas. Estos hechos, pues, en realidad no vamos a decir que desdibujan nuestro gran evento como fueron las fiestas de las confesiones, sino que en realidad fue un acto de intolerancia. Algunos carros y motocicletas fueron inmovilizadas en los controles que adelantó la Policía de Carreteras durante la Feria de la Confesión y la Cultura. Por unidades de tránsito, carreteras reportan la inmovilización de motocicletas y vehículos por conducir en estado de embriaguez. Previo está que se habían hecho los llamados de que por favor, dejen los vehículos, no salgan en los vehículos. Entonces, gente que se desplazaba a otros lugares y fueron interceptados en puestos de control que se ubicaron en la estación Zeus y también en la avenida 80. Allí fueron inmovilizados vehículos por conducir en estado de embriaguez. Y cambiamos de tema. En esta emisión de Teledon Matías Noticias seguiremos mostrándole las propuestas y los planes de gobierno de las diferentes candidatas que esperan llegar a la Alcaldía de Don Matías para el periodo 2016-2019. En esta oportunidad nos hablarán acerca de salud. Nosotros creemos en la salud. Desde nuestro plan de gobierno fortaleceremos los programas de promoción y prevención para garantizar estilos de vida saludable en nuestra comunidad de Don Matías. Acompañaremos todos los grupos poblacionales de nuestro municipio, madres gestantes y lactantes, niños y niñas de primera infancia con especial atención en los programas nutricionales para nuestros niños y niñas de 0 a 2 años. Acompañaremos todos los programas de complementación escolar. Acompañaremos permanentemente a nuestros grupos de la tercera edad con profesionales capacitados que les brinden atención permanente. Para nosotros, las personas en situación de discapacidad son prioridad. Por tanto, acompañaremos todos los procesos de habilitación, rehabilitación e integración. Para nosotros, la atención hospitalaria es fundamental tanto en el sector urbano como en el sector rural. En el sector urbano debemos recuperar la credibilidad en nuestro hospital. En el sector rural vamos a fortalecer los programas descentralizados de atención en salud. Nosotros acompañaremos la ejecución de la política de salud pública. Nosotros, desde nuestro plan de trabajo, acompañaremos todos los programas de atención primaria en salud. Para nosotros, la salud es fundamental. Por lo tanto, los invitamos a que acompañen este proyecto político el próximo 25 de octubre. Por esta vez, vota diferente, por un domatía sin miedo y para todos. En salud, queremos realizar convenios interadministrativos con nuestros municipios vecinos para atender a nuestra población de las fronteras, realizaremos capacitaciones permanentes a todo el porcinal del Hospital Francisco Eladio Barrera para una mejor atención. Dotaremos nuestro hospital de equipos biomédicos para poder prestar un mejor servicio y con calidad. Apoyaremos a la gerencia del hospital en el programa de bienestar laboral para promover la formación académica de todos los empleados de nuestro hospital. Aumentaremos el servicio de salud pública con las promotoras rurales que lleguen al 100% de toda nuestra comunidad rural. Ampliaremos y sostendremos el programa de buen comienzo para que la población, la infancia de 0 a 6 años esté dentro de nuestro gran proyecto de 0 niños con hambre. Promoveremos el autocuidado con flagelos tan duros como el consumo de sustancias psicoactivas, el VIH, el cáncer de cerviz, de seno, próstata, hipertensión, diabetes, flagelos, que en Domatías tenemos a diario. En el sector de Marianito, San Antonio, Apostolado de la Aguja, queremos realizar o una adecuación a un puesto de salud para atender a toda la comunidad domatideña que allí reside y con el corregimiento de Bellavista. Ya con su puesto de salud recién inaugurado, queremos tener médicos cada 15 días para que presten una adecuada atención a toda nuestra población del corregimiento de Bellavista y comunidades aledañas, porque nosotros creemos que cuando juntos trabajamos por la salud, juntos, construimos un buen futuro. Y seguimos hablando de la Feria de la Confección y la Cultura y precisamente en el marco de este evento, el 7 de octubre, se llevó a cabo el Foro Porcícola, donde participaron alrededor de 250 porcicultores del municipio y también de regiones vecinas. Allí se trataron temas muy importantes, como la crisis porcícola por los bajos precios y también temas como la peste porcina. En el marco de la Feria de la Confección y la Cultura se realizó un importante foro que reunió a todo el gremio porcicultor de la región con la Asociación Colombiana de Porcicultores para tratar una serie de temas y alternativas a las dificultades que afrontan los productores, que permitan continuar mejorando con la producción de carne de cerdo, que es uno de los renglones más importantes de la región. La asociatividad, sector social que no se organice, que no se hunda, desaparece, no es tenido en cuenta. Segundo, comercialización. Nosotros tenemos que juntarnos para poder comercializar y obtener economías de escala y sacar del medio a los intermediarios. En tercer lugar, la asistencia y la asesoría técnica para que nuestra granja tenga unos parámetros productivos, excelentes, competitivos, que podamos decir que le estamos llevando al consumidor final una carne buena, inocua, excelente, nutritiva y sobre todo a unos precios muy favorables. El panorama para el sector porcícula es muy retador porque además de tener un gran incremento en la oferta, lo cual ha llevado a los productores a una depresión en los precios pagados, se está presentando una situación muy crítica en los costos de producción. Porque la devaluación ha llevado a que los insumos se pongan más y más costosos para la fabricación de alimentos balanceados. Estamos pasando un momento duro, un momento en el cual necesitamos que los porcicultores sean muy responsables y consoliden sus mejores niveles de productividad, pero sobre todo que empiecen, si no lo han hecho, a desarrollar grupos asociativos, estrategias de asociatividad para tener economías de escala y poder competir mucho más fuertes, más grandes, más sólidos, más competitivos a través de la asociatividad. Otro de los temas importantes que se tocaron en este encuentro fue el de fortalecer el plan de erradicación de la peste porcina frente a la aparición de focos en esta enfermedad como consecuencia del contrabando en algunas zonas del país. Bueno, actualmente en Colombia o a nivel nacional estamos sufriendo una emergencia sanitaria por peste porcina clásica, por focos de la enfermedad que se han venido presentando en la costa atlántica y los últimos dos focos se presentaron en el departamento de Santander, lo que llevó a la autoridad sanitaria, el ICA, en conjunto con los productores, a tomar la decisión de volver a vacunar los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá y Meta. Esta es una medida de mitigación que permite contrarrestar y evitar la reinfección de los cerdos en esta zona del país. Que Antioquia se declaró como libre de peste porcina clásica hace ya cuatro años y que necesitamos proteger a toda costa la zona como tal donde hay no vacunación de peste porcina clásica porque ahí es donde está el mayor potencial del futuro exportador de Colombia. También se realizó una jornada de sedulación para los porcicultores de la región. La jornada de sedulación es importantísima porque con eso estamos llegando no solamente a nuestros afiliados que son muy representativos a nivel nacional sino a todos los porcicultores muchas veces muy pequeños que no por X o Y motivo no hacen parte como tal del gremio, no están hoy afiliados pero vamos a tener ese otro nivel de afiliación que es un primer paso para que empiecen a estar mucho más cercanos a la Asociación Colombiana de Porcicultores. Este foro por Xícola deja un balance muy positivo para el gremio en la región y para los organizadores. Bueno, el primer resultado fabuloso que es la asistencia. Por ahí empezamos muy bien porque la asistencia es masiva, tenemos auditorio lleno, en segundo lugar esperamos tener la oportunidad de llevarle muchas de nuestras ideas de lo que vemos a los productores de acá y en tercer lugar lograr que los porcicultores nos cuenten sus mayores necesidades, sus historias, su perspectiva y bueno y algo que no mencioné pero que todos los productores y la gente cercana al sector se vuelvan multiplicadores de consumo, se vuelvan parte de este gran esfuerzo que hacemos por incrementar el consumo de carne de cerdo en el país. Y dejamos así este balance de la Feria de la Confesión y la Cultura y continuamos con más información en Teledormatías Noticias. En la Iglesia Católica sólo los obispos o los sacerdotes autorizados por ellos pueden perdonar el pecado del aborto según el derecho canónico. A propósito del año de la misericordia que se llevará a cabo entre el 8 de diciembre del año 2015 y el 20 de noviembre del año 2016 el Papa autorizó a todos los sacerdotes para que durante este periodo dieran la absolución a este pecado. El Santo Padre pues a partir del 8 de diciembre durante todo el año de la misericordia le ha dado a los sacerdotes la facultad de absolver el pecado del aborto para que aquellas personas que han incurrido en esa falta pues experimenten más cerca la misericordia de Dios, el perdón de Dios y para que también aprovechen esa oportunidad para valorar la vida humana la grandeza del ser humano que crece en los vientres maternos que no sean unas tumbas sino verdaderamente un santuario de la vida. El Papa Francisco indicó a los sacerdotes que se deben preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayuden a comprender el pecado cometido e indicar un itinerario de conversión La iglesia siempre ha censurado o culpado con la gravedad de digamos y de la excomunión a las personas que incurran en ese pecado voluntariamente para repito recalcar la grandeza y la dignidad de la vida no para atormentar a los fieles o generar sentimientos de culpa o de pecado sino para valorar la grandeza de la vida humana pero entonces en este caso es un acto también de misericordia porque la iglesia es madre y tiene que acoger a sus fieles a sus hijos e invitando a valorar la vida humana que crece en los vientres de la madre que esperan de las madres que esperan niños entonces el Santo Padre ha dado esa facultad en teledormatía noticias es momento de hacer una pausa para los compromisos comerciales pero ya regresamos con ustedes y con más información gracias por seguir con nosotros en teledormatía noticias y damos paso a más información la palabra quiste no es ajena en el vocabulario de la mujer son a muchas mujeres las que les han descubierto esta enfermedad benigna que aunque no representa mayores riesgos para su salud ni pone en riesgo su vida si es importante conocer y tratar los quistes por eso en minutos saludables el ginecólogo Emilio nos habla acerca de esto para que conozcamos más acerca de los quistes ováricos un quiste ovárico es un saco o pequeña bolsa llena de líquido o de otro tejido que se forma en el ovario de la mujer cuando esta ovula forma un pequeño folículo o célula en uno de sus ovarios de aproximadamente 20 milímetros de diámetro que se rompe cuando el óvulo está maduro y listo para ser fecundado los quistes en los ovarios generalmente son una masa un tumor de carácter benigno o maligno que empieza a crecer en el ovario los quistes pueden perdón las masas ováricas pueden ser quistes cuando están llenos de líquido o masas o tumores cuando son sólidas y tantas los que tienen agüita como los que son sólidos pueden ser o benignos o malignos el síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad en la cual una mujer tiene un desequilibrio en las hormonas sexuales femeninas esto puede provocar cambios en el ciclo menstrual dificultad para quedar en embarazo y otros cambios en la salud los ovarios poliquísticos implica que la mujer está ovulando de forma inadecuada tiene una anovulación es decir cada mes no está produciendo la ruptura del folículo que es la que permite la ovulación como no está reventando en ese ovario se acumula cada mes un pequeño quistecito alrededor de un centímetro que no revienta que va formando uno otro y otro y otro y en el momento de hacer la ecografía se encuentra que el ovario está lleno de quistes por eso se llama poliquísticos en resumen es una paciente que no está ovulando bien que no le viene la menstruación sino cada dos tres cuatro meses o no le viene y que presenta asociada a esta pérdida de menstruación obesidad vellos en el cuerpo acné y dificultad para quedar en embarazo generalmente los quistes ováricos no presentan síntomas aunque algunos se pueden detectar por causa de un dolor agudo en el abdomen durante la realización de ciertas actividades cuando un quiste sangra o se rompe produce un dolor intenso en la mujer que debe ser atendido de inmediato puesto que representa una emergencia médica que puede derivar en serios problemas en el organismo de la mujer como hemorragias vaginales toda paciente que tenga un quiste de ovario que se detecte por ecografía tiene que acudir de forma relativamente rápida al ginecólogo para determinar si hay sospecha de que el quiste es benigno o es maligno y esto se sabe por las características de la ecografía o se sabe por unos exámenes que se llaman marcadores tumorales que son los que dan positivos cuando hay sospecha de cáncer todo quiste mayor de 5 centímetros o todo quiste que tenga dolor atribuible a ese quiste o que sea muy sintomático debe ser tratado algunos se pueden tratar con droga y otros se deben tratar con cirugía que es la laparoscopia en los casos de los benignos por el ombligo o la cirugía abierta en caso de ser sospechosos de malignidad siempre es bueno llevar una dieta sana y saludable pero en este caso es conveniente para las mujeres aumentar la ingesta de frutas y verduras que les aportarán gran cantidad de vitaminas y minerales como el zinc necesarios para evitar la aparición de quistes ováricos y en teledormatías noticias en nuestra sección elecciones 2015 les seguiremos mostrando las propuestas y los candidatos de los diferentes partidos políticos que aspiran llegar al consejo municipal entre los años 2016 y 2019 Carlos Arturo Yepes Álvarez candidato al consejo por el partido conservador estudiante de noveno semestre de derecho y concejal durante dos periodos consecutivos este 25 de octubre los invito para marcar la X en el partido conservador y en el número 7 continuar con los proyectos y programas que venimos trabajando hace 8 años para que juntos construyamos futuro por un mejor don Matías por una mejor convivencia por un sano esparcimiento y por supuesto con una calidad de vida para todos los 23 mil habitantes de nuestro municipio mi nombre mi nombre es Adriana Pérez candidata al consejo por el partido conservador soy una mujer que se ha caracterizado por trabajar y representar las víctimas a nivel nacional y departamental me gusta trabajar por el deporte por la cultura y por las comunidades más necesitadas del municipio los invito a que el 25 de octubre de la mano márquense 5 y nos acompañen para que juntos construyamos futuro teniendo en cuenta que con el liderazgo la pasión que me caracteriza todos podremos lograr un don Matías mucho mejor por ustedes y para ustedes un cordial saludo espero que estén muy bien mi nombre es Julián Gómez Bedoya soy economista de la Universidad de Antioquia yo creo en la política y aspiro a estar en el consejo municipal para ser contundente con mis argumentos pero noble con las personas aspiro al consejo municipal por el partido de la U con el número 10 apoyaré y valoraré el trabajo en equipo porque unidos hacemos más por un don Matías sin miedo y para todos por esta vez vota diferente recuerden U10 en el tarjetón un abrazo para todos Hola soy Juan Guillermo Holguín Villa aspirante al consejo por el movimiento de la ASI número 2 en el tarjetón te invito para que el próximo 25 de octubre me acompañes en las urnas apoyando mis propuestas salud deporte cultura y por supuesto las personas en situación de discapacidad no olvides el 25 te espero en las urnas la cooperativa cotrafa entre sus programas de gestión social y su portafolio de beneficios para sus asociados y ahorradores tiene importantes programas de formación y capacitación debido a esto el pasado sábado se realizó la graduación de más de 60 jóvenes y niños del municipio en el curso básico de inglés y 10 jóvenes más en la disciplina deportiva tecondo para la cooperativa financiera cotrafa el norte lechero es muy importante y obviamente el municipio de don matías y es tan importante que queremos apostarle a las futuras generaciones del municipio para que estos jóvenes aprendan otras disciplinas aprendan y adquieran otros conocimientos que sabemos que les va a ayudar mucho para su desarrollo personal y profesional en un futuro entonces queremos apostarle al futuro desde la cooperativa financiera cotrafa cotrafa cooperativa financiera espera replicar esta experiencia no solo en el casco urbano del municipio sino también en la zona rural claro la idea es que vamos a seguir promoviendo todos los programas de formación y capacitación no solo en el municipio de don matías o al menos en el casco urbano sino que también queremos desplazarnos a las veredas y adicionalmente no solo los programas de formación y capacitación sino también charlas de formación humana de orientación productiva de educación financiera porque en realidad cotrafa le apuesta a la educación y le apuesta a la formación de estos jóvenes cualquier persona que quiera participar de los programas de formación y capacitación que tiene esta cooperativa puede obtener más información en la oficina de esta entidad en el municipio ubicada a una cuadra del parque principal o también pueden visitar nuestro sitio web www.cotrafa.com.co y también llamar a nuestra línea única de servicios el 454-9595 y mañana jueves 15 de octubre ustedes iré a una cita muy importante con el canal Teledon Matías porque estaremos transmitiendo en directo desde las 7 de la noche el foro de ideas con las candidatas que esperan llegar a la alcaldía de Don Matías ellas expondrán sus programas de gobierno y los proyectos y planes que tienen para gobernar nuestro municipio todos cordialmente invitados queremos invitarlos este jueves no olviden este jueves a las 7 de la noche en directo vamos a tener vamos a tener el foro o conversatorio con las dos candidatas a la alcaldía de nuestro municipio foro que igualmente vamos a tener en enlace con su emisora La Voz de Don Matías esto será este jueves 15 de octubre desde las 7 de la noche hasta las 8 y media de la noche en directo repetimos el foro o conversatorio con las dos candidatas a la alcaldía de nuestro municipio para que no se lo pierdan y le informen también a sus amigos que están en el exterior que nos pueden seguir también a través de la página nuestra www.teledonmatías.tv Una vez más el canal Teledon Matías les cumplió a los donmatieños y a las personas que se encuentran en el extranjero con más de 60 horas de transmisión en vivo de los eventos que se llevaron a cabo durante la 15ta versión de la Feria de la Confección y la Cultura Queremos de manera especial agradecer a todo el equipo humano de la corporación del canal por su dedicación y compromiso en esta Feria de la Confección haciendo posible llevar una excelente transmisión a todos ustedes y que no se no se perdieran ningún detalle de esta Feria de la Confección que batió un récord de asistencia récord de seguimiento no solo en forma directa en el parque sino a través de la televisión y de igual manera agradecerles a ustedes por la fidelidad para con el canal por el compromiso para con el canal y por todos estos mensajes que nos han hecho llegar por los agradecimientos y es esto lo que motiva a todo el equipo humano a la Junta Directiva y a todos a seguir con este proyecto y no desfallecer jamás en la lucha por la defensa de la televisión comunitaria queremos nos sentimos orgullosos y queremos reconocer no solo el trabajo del equipo humano repetimos sino el trabajo y la fidelidad de todos ustedes para con la corporación y para el cierre tenemos la lupa de Teledon Matías Noticias que hoy está recargada y estuvo muy atenta de lo que pasara en la feria la confesión y la cultura la lupa para ver siempre de cerca y hoy muy recargada y muy atenta en la feria la confesión y la cultura empieza la lupa de Teledon Matías Noticias que siempre está viendo de cerca que comienza con imágenes del cantante venezolano Basil que sin ningún escrúpulo se lanzó al público en varias oportunidades así los asistentes lo tuvieron de cerca y pudieron tomarle fotos tocarlo y estar con él ningún artista había sido tan osado y hasta Basil puso a sufrir a la fuerza pública pero sus fans se portaron muy bien y disfrutaron del momento este no fue un intento como dice la canción sino que en su primer intento se lanzó al público y la lupa siguió muy de cerca a los artistas invitados y sin lugar a dudas el show de Dunnebrio se robó muchas sonrisas y no era para menos ya que se puso a repartir plata y a nuestro compañero Ricardo Cañas de la línea de la cor parabólica tocó entregar billete a su fanaticada todo un espectáculo John Jairo Pérez y su grupo lo colocó y a la carismática artista tormenta no le cayó una tormenta sino un chaparrón de agua pues miren ustedes en su presentación uno de los asistentes lanzó agua al escenario que logró caer al artista ella se incomodó un poco pero como buena cantante dijo el show debe continuar tormenta no hizo ninguna tormenta en un vaso de agua y a propósito de tormenta ella vino al municipio acompañada del presidente del club de fans que todo el tiempo estuvo con ella en tarima y en el escenario tomando fotos para montar en sus redes sociales que mejor para un fan andar con su artista favorito muy bueno por él pero esto da cuenta del carismo y la simpatía que tiene el artista tormenta y la lupa sigue muy atenta de los artistas y ahí quien lo ven el baterista de la agrupación de Mills la agrupación de rock que amenizó la tarde joven es nada menos y nada más que el reconocido actor Diego Cadavid reconocido por importantes papeles como Pepe Cadenas en el cartel de los sapos y Álvaro José en la Ronca de Oro este artista fue la sensación durante esta presentación que tanto los artistas como los asistentes gozaron de este espectacular concierto de rock así nuestro municipio se engalana con la participación de grandes artistas y hablando de personajes importantes Don Ramón resucitó de la tumba y se vino a Don Matías y se gozó la feria así lo vimos por las calles durante estos días completando la plata de la renta y el festival de la trova es uno de los más importantes y tradicionales de la feria de la confesión y la cultura y en esta oportunidad y por segundo año consecutivo el trovador el gato se mantuvo como rey de la trova lo felicitamos desde la lupa de teledormatías noticias así como lo felicitaron sus compañeros y que se reviva la tradición de un pueblo con la trova y otro que coronamos durante la feria de la confesión y la cultura fue a nuestro compañero Iván Restrepo de la cabecera de la cor parabólica que celebró por lo harto su cumpleaños nada más y nada menos que con una serenata de los dos grandes artistas de la música popular que en la tarima le cantaron el cumpleaños y que mejor forma de hacerlo que con esta gran serenata nuevamente Ivancho que los cumplas feliz y ustedes los televidentes son los reporteros de la lupa y a uno de ustedes les llamó la atención como se veía parte del parque el domingo en la noche cuando iniciaría el gran mano a mano como dice el dicho popular no le cabía ni un alma si no miren ustedes la fotografía y asimismo uno de nuestros televidentes nos mandó una foto que no le gustó y que le pareció muy curioso y que quisiera que mostráramos pues así se vio una banca en el parque lineal por el teatro que la dañaron durante estos días de feria ojalá estos sean los únicos daños que se hayan visto en las fiestas y así después de tanta lupa nos despedimos hasta la próxima semana recuerden seguirnos enviando sus videos fotos o comentarios a nuestro correo electrónico teledormatías arroba home o nuestro facebook teledormatías la lupa volverá la próxima semana para seguir viendo de cerca y antes de despedirme reiterarles la invitación para mañana 15 de octubre a las 7 de la noche donde estaremos presentando para ustedes el foro de ideas con las candidatas a la alcaldía de don matías donde expondrán sus planes y programas de gobierno es así como no se pueden perder este evento que será en directo por teledormatías llegamos a la parte final de esta emisión nos esperamos la próxima semana con más de teledormatías noticias hasta entonces